CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL Microsoft Cloud Security Broker. ¿Qué es esto? Bueno, este tipo de soluciones aparecen en el ámbito, evidentemente, de ya el cambio de paradigma en el contexto de la seguridad que todo el mundo conoce. Venimos de un mundo en el cual, evidentemente, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones que están autorizadas por TI, pueden acceder desde dispositivos que están gestionados, desde redes que son conocidas, a un mundo en el cual los usuarios utilizan lo que le quieren. Utilizan Dropbox, utilizan aplicaciones SaaS, que están disponibles en cualquier sitio, y además utilizan aplicaciones corporativas porque el CIO y el CFO de la compañía han decidido que por agilidad es mejor poner e incorporar aplicaciones SaaS, porque son mucho mejores, desde un punto de vista de agilidad y eficiencia, y a veces de RPO, que utilizar una aplicación on-premise. Con lo cual, fuerzan al departamento de seguridad a intentar buscar soluciones que le den la misma visibilidad que tenía anteriormente. Claro, lo que dice el CISO en este ámbito, dice, yo es que no tengo la misma visibilidad que tenía antes, estoy limitado. Y encima, claro, estoy limitado y voy a forzar al CIO y voy a forzar al CFO a que no cojan ese tipo de soluciones. Cosa que es bastante difícil en muchos ámbitos. Para que hagas una idea, este cambio está dirigido por estados estadísticos, básicamente. El 73% de las organizaciones indican que la seguridad realmente es el primer reto para la adopción de estas aplicaciones SaaS. Pero las tienen, las están utilizando. Y el 80% de los empleados, si no es más, saben y evidentemente lo que están diciendo y admiten, es que están utilizando aplicaciones SaaS. Entonces, ¿qué quiere el CISO? ¿Qué queremos saber? ¿Qué aplicaciones SaaS están utilizando? ¿Queremos saber realmente qué uso se está haciendo de ellas? ¿Qué regulaciones está cumpliendo? ¿Realmente qué amenazas pueden tener esas aplicaciones SaaS y de qué usuarios pueden estar infectados? Cuando estamos hablando de una aplicación SaaS, a todo el mundo le viene a la cabeza, no sé, Dropbox, Dynamics CRM, Salesforce, Amazon, hay muchas aplicaciones SaaS. Y las aplicaciones SaaS tienen una serie de características y están empaquetadas. Y muchas veces, evidentemente, no te van a dejar que audites la aplicación SaaS, porque es una aplicación SaaS. Y es aquí donde viene ese tipo de soluciones. Seguramente que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de soluciones CASBI, que venían varios informes. A respecto de esto, viene hace un año y medio, dos años. Y Microsoft lo que hizo fue adoptar una solución de una compañía israelita que se llama Adalom. Que básicamente, como el nombre era muy cool, lo cambió de nombre, le hemos denominado Microsoft Cloud Security Broker. ¿Qué tiene esta solución? ¿Qué proporciona? Proporciona tres maracomódulos o tres características o funcionalidades claves. La primera es que me va a permitir tener una divisibilidad completa de todas las aplicaciones SaaS que están utilizando mis empleados y mi personal externo en mi organización. Y sin instalar ningún agente ni de manera intrusiva. Segundo, una vez que ya tengo esas aplicaciones, todas estas, solamente tengo tres, ¿no? Tienes 200 aplicaciones. Uf, no lo sabía. Bueno, pues es el momento de controlar tus datos. ¿Qué tipo de políticas y qué tipo de medidas puedo adoptar en ese uso de esas aplicaciones y en las propias aplicaciones? Y tercero, y a mí es la que me gusta más, es el tema de protección de amenazas que voy a comentar al final. La primera parte es el descubrimiento. La herramienta, a día de hoy, es capaz de descubrir más de 13.000 aplicaciones. 13.000 aplicaciones, evidentemente, identifica los usuarios que están accediendo a ella, identifica qué aplicaciones son las top, desde qué IPs se están conectando. Y además, lo mejor de todo es que le mete un scoring de riesgo por cada una de las aplicaciones. Un scoring que está basado en más de 60 parámetros que dependen, evidentemente, de los mecanismos de seguridad y de funcionamiento de la propia aplicación SAS y también depende de las regulaciones y cumplimiento que sigue esa aplicación. Evidentemente, del proveedor de servicios que es esa aplicación SAS. Por lo tanto, con este descubrimiento de todas las aplicaciones y del scoring, necesito además que en tiempo real me permita realizar un análisis ongoing de nuevas aplicaciones que vayan apareciendo y además de analizar el comportamiento de los usuarios respecto a esas aplicaciones. Pero ese es el primer paso. Para que hagáis una idea de la pinta que tiene esto, no sé si se ve más o menos bien, acabo de revisar que mi organización tiene ese conjunto de aplicaciones y además vemos que el tráfico generado es el siguiente, vemos que además tiene un scoring, marcado aquí, que no se ve muy bien, de 1 a 10, evidentemente 10 es más riesgos y 1 es cero de riesgo y evidentemente el número de usuarios que están accediendo a esta aplicación SAS. Veo que aquí son todas las aplicaciones que tiene mi organización y además tengo algunas que son sancionadas que he sancionado automáticamente que no se puedan utilizar. Además, me va a permitir saber qué tipo de información se está accediendo y se está compartiendo con el resto de la organización y qué tipo de aplicación SAS evidentemente se está utilizando para compartir ese tipo de información. Una vez que ya tengo esto, que ya no es poco, tengo que hacer un segundo paso, que es definir las políticas. Ya vienen políticas predefinidas, políticas de, oye, que se está utilizando, se está compartiendo información de tarjeta de crédito. Son políticas que están predefinidas y que están a disposición del usuario, administrador de la herramienta. Pero evidentemente puedo aplicar políticas adicionales que representan la regulación o las políticas que ponga la empresa. Se integra evidentemente con mecanismos de DLP, aunque tiene también los mismos, y lo mejor de todo es que hay que forzar esas políticas. Y yo determino que evidentemente hay una amenaza porque yo ya puedo acceder a mi CRM, pero he bajado cuatro teras de información de mis clientes porque me voy a ir mañana a otra empresa. O estoy haciendo 25 descargas en menos de cinco minutos. O sea, son políticas que yo puedo definir y la acción de esa política puede ser poner en cuarentena al usuario, puede ser bloquear al usuario, puede ser incluso quitarle los permisos, o puede ser bloquearle en hacer ciertas acciones sobre esa aplicación SaaS. si accede desde un equipo que no está gestionado o desde IPs que no tengan controladas. Tú puedes seguir accediendo en modo de lectura a la información, pero no te voy a permitir bajarte cierta información o hacer ciertas acciones sobre esa aplicación. Esa es la parte del control. Aquí, por ejemplo, podemos ver, no sé si vemos más o menos bien, la primera política que ha saltado es que ha habido una tarjeta de crédito que se ha compartido y, por lo tanto, ha lanzado una política y una violación de política e indica el usuario y los usuarios y de dónde se ha hecho esta violación. Más abajo, aquí indica, básicamente, no sé nada bien, lamentablemente, indica que ha habido una bajada o que ha intentado bajar durante cinco minutos 25 descargas del mismo fichero. Cosa que, evidentemente, lo ha identificado como un comportamiento anómalo y aplica la política y las acciones adecuadas para poder erradicar esta acción. La parte que más me gusta a mí de esta solución o de esta plataforma es la tercera parte, que está compuesta por dos pilares. Uno es el comportamiento, el análisis del comportamiento del usuario, que han comentado mis compañeros que está ya incorporado en muchas soluciones que hemos estado hablando y que, básicamente, lo que analiza es el uso que hace el usuario de la aplicación, los datos y el dispositivo desde el cual está accediendo. Con esto aprende y ya tiene un patrón de comportamiento de Agustín. Luego tiene un patrón de comportamiento de Raúl. Con esto, evidentemente, si sale fuera de este patrón, ya hay una anomalía, una anomalía que puede aplicar una acción. Tiene esta primera parte y la segunda parte es que introduce toda la información que tiene Microsoft en su centro de ciberinteligencia y ciberseguridad. Información, para que no sea una idea, 3.000 millones de autenticaciones que tiene diariamente Microsoft en sus servicios de cloud, tanto de consumo como corporativos. 2.000 millones de análisis, de información, de malware, que se comparte de un sitio para otro. De todos los centros de datos que tiene Microsoft, dónde están realmente las IPs y los backbone y las brechas de seguridad que pueden afectar, evidentemente, al acceso a esas aplicaciones. Toda esta información es la que sirve y la que se utiliza para nutrir a esta plataforma y de una forma proactiva ayudar a la empresa, en este caso a la organización, a delimitar el uso que se hace y ponernos encima del posible ataque que pueda venir. De esa forma, se obtendrán una serie de alertas, que unas alertas estarán motivadas por las políticas que yo impuesto y por esa anomalía en el comportamiento del usuario respecto a la aplicación y al uso que se hace de esa información, pero otras alertas vendrán determinadas por esa información que incorpora Microsoft de su centro de inteligencia. Más o menos, es mucha información que, evidentemente, incorpora y basándose en las reglas que se han puesto en la organización, lo que va a permitir, evidentemente, es coger y poner estas alertas para detectar y eliminar y bloquear el acceso. Para poder hacer esto, que no es trivial, hay que conocer perfectamente el uso y la funcionalidad de la aplicación SAS. Por ello, actualmente, la plataforma está soportada y probada y conoce perfectamente las siguientes aplicaciones SAS. Microsoft está trabajando para incorporar las más utilizadas. Ten en cuenta que esta aplicación se adquirió hace un año, aproximadamente. ¿Quién está utilizando esta plataforma a día de hoy? Pues, ya estaba siendo utilizada anteriormente, antes de la compra de Microsoft, y él estaba utilizando multitud de organizaciones, organizaciones de muchos ámbitos, como por ejemplo Netflix, SAP y muchas otras. es una solución, una plataforma que va a ayudar al CISO a dar visibilidad y un control de un nuevo paradigma de aplicaciones que, a día de hoy, no puede tener ese control. Es una aplicación de SAS. Y hasta aquí mi sesión. Centro Criptológico Nacional de la Universidad de Madrid, que, en general, se ha utilizado a la universidad de la Universidad de Madrid. Y hasta aquí Gracias por ver el video.